buenas buenas muchachos señores como se encuentran espero que todo muy bien continuamos trabajando con word 2021 y en esta oportunidad vamos a ver el tema de word art que son estilos de texto y vamos a trabajar con autoformas que son objetos primero vamos a trabajar con word art para trabajar con ello necesitamos hacer clic en la ficha insertar y encontramos una herramienta de las cuales lo vamos a obtener desde word 2007 incluso antiguo todos tienen esta herramienta todos los juegos realmente ok si tú eres 2010 es probable que sea un poco diferente pero todos tienen la herramienta llamada word a vamos a escoger un diseño un diseño un diseño libre aquí por ejemplo ok se acaba de insertar un cuadro de texto a ver vamos a escribir una palabra esta palabra va a ser autoforma que es el siguiente tema ok que podemos hacer con la herramienta word art miren al momento de activar esta herramienta podemos escribir cualquier texto que nosotros nos guste como un título un subtítulo o un contenido pero mayormente esto lo hacemos para un título aquí también automáticamente se activa esta ficha llamado formato de forma de la cual también lo vimos cuando insertamos imagen vamos a hacer un clic si en sus bordes o si no seleccionan la palabra cualquiera de los dos ok y vamos a trabajar con efecto de texto lo primero que encontramos es el color de relleno a ver yo le voy a poner un color verde ahí está que más encontramos aquí encontramos color de contorno a ver contorno le voy a poner amarillo amarillo ok ven 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 que se está visualizando lo hacen un poco más grande ven que se va visualizando ok necesario aquí vamos a aumentar el tamaño se vea mucho mejor listo ahí ok que más contamos con la herramienta que son efectos de texto ven tenemos sombra vamos a aplicar a ver una sombra vamos a aplicar a ver una sombra ya ven ahí está ven se aplicó sombra también contamos con reflejo con iluminación con bisel y con lo que también vamos a ver en las prácticas que están también en la plataforma es transformar ok yo lo quiero visualizar de esta forma ahí está ya ven se muestra se muestra el texto en una forma diferente ya en forma de un arco y tú puedes elegir aquí si la forma lo quiere que quieras transformar tu contenido tu texto muy bien ok en realidad esto nos ayuda mucho en el momento que queremos hacer avisos correcto tal vez quieras hacer algún aviso de tu negocio puedes trabajar con ellos porque porque aquí el texto tú puedes agrandar más de lo normal que un texto normal dos aquí puedes colocar un color de relleno un color de contorno ok y ese contorno también lo puedes hacer más grueso si es un aviso claro que tiene que ir un contorno grueso de contorno mucho más grueso ya ven y el texto se transforma y aparte que se ve mucho más atractivo mucho más estético esto es la herramienta word ahora vamos a pasar a hacer la siguiente herramienta que es autoformas para ello también vamos a acudir a la ficha insertar pero esta vez nos vamos a la opción que dice formas clic y nos va a visualizar muchos diseños de formas ok a ver a ver en este caso yo voy a seleccionar una nube y voy a proceder a dibujar y ahí está qué podemos hacer con una forma bueno lo que podemos hacer es ubicar este punto de color amarillo porque todas las formas lo tienen ya sea aquí o ya sea en la parte superior o izquierda o derecha presionamos el mouse ya ven esto nos va a permitir poder desplazar este espacio donde nosotros nos guste por ejemplo ahí qué más podemos hacer con una forma como verán automáticamente me activó la misma ficha de hace un segundo hace un momento que hice formato de forma ahora voy a trabajar con este panel ya trabajé con este aquí ahora me voy aquí a ver en este panel puedo agregarle un color si a ver en este caso yo quiero un color verde por ejemplo también podemos aplicarle como el texto un relleno que claro ya le pusimos verde sino que lo voy a hacer más intenso también podemos aplicarle un contorno a ver contorno quiero que sea naranja puede ser pero esta naranja quiero que sea más grueso así que aquí encontramos la opción de gruesor encontramos el estilo si queremos con interlineados con rayitas o quieres con flechas es interesante ver el tema estético también en word aunque powerpoint es más es más enfocado al tema de estética listo qué más encontramos aquí efectos de forma podemos aplicar un efecto de forma por ejemplo un un preestablecido ya ven ya ven ya ven como se está visualizando claro el contorno se borra porque ahora aparece como si fuera un objeto en 3d puedes aplicarle también una sombra como lo hemos hecho con un texto también le puedes aplicar reflexión iluminación borde bisel qué más podemos hacer con un objeto también podemos escribir si hacemos un clic al centro escribimos esto es un objeto listo ok a este texto ya tú le puedes dar tamaño tipografía fuente que ya lo vimos ok listo qué más que más vemos con un objeto un objeto también podemos combinarlo agruparlo o desagruparlo este ejemplo lo vamos a hacer con otro con otra autoforma ok lo vamos a reducir de tamaño vamos a insertar otra autoforma insertar una carita ok lo voy a dibujar también le voy a dar un estilo ok creo que para mí es más llamativo hacer esto en efecto en 3d ok y un color listo eh aquí vemos este panel en este panel si tú puedes elegir otra forma por ejemplo en este caso yo quiero insertar un pequeño cuadro ok y lo voy a dibujar aquí en la parte superior en algunos objetos que insertemos correcto cuando hacemos un clic aquí al centro a veces el texto no se visualiza o sea no nos va a permitir escribir pero no se preocupen si ustedes tienen problemas con escribir el texto como hicimos en este ejemplo nosotros aquí también contamos con otra herramienta que dice dibujar cuadro de texto haces un clic y empiezas a escribir pueden ver aquí ya se está escribiendo correcto así que tú puedes escribir un texto en el interior haciendo un clic en el medio y si no fuese así activa haces un clic en el botón que dice dibujar cuadro de texto y comienzas a escribir a ver ahí voy a escribir hola hola listo ok también en este punto amarillo puedo deformarlo todos los objetos tienen ese punto amarillo ven lo que sucede se pone los bordes redondeados o los bordes cuadrados a ver vamos a empezar a agrupar para agrupar tenemos que seleccionar los objetos porque porque qué pasa si yo muevo el objeto sólo se mueve el de abajo se dan cuenta pero el de arriba se queda perenne yo quiero que se muevan los dos así que lo que voy a hacer es voy a hacer un clic en una autoforma voy a presionar la tecla shift y voy a hacer clic en el otro ok se acaban de seleccionar los dos voy a hacer un clic derecho y voy a encontrar la opción que dice agrupar y agrupar ok como verán los dos objetos ahora se convirtieron en uno y puedo mover de esta manera puedes crear un diseño si yo sé que eres creativo un diseño o un trabajo determinado ok los dos se agrupan quizás profesor ya no quiero que se encuentre agrupado quiero separarlos de la misma forma clic derecho y ahora le das desagrupar opción agrupar pero esta vez eliges la sub lista desagrupar ok y ahora ambos objetos son independientes ok otro punto que podemos evaluar es el punto de esta herramienta que aquí se encuentra que dice evitar forma ok en esta herramienta encontramos dos opciones uno es por si quieres cambiar de forma a ver lo vamos a cambiar a un triángulo rectángulo como ven se cambia como también clic puedes modificar los puntos a un clic miren que es lo que sucedió se puso una franja de color rojo con unos nodos ustedes se pueden ubicar en el nodo y pueden comenzar a modificar ok eso es lo bueno de autoformas parecido a por el diseño gráfico que es core puedes editarlo si este de aquí quiere que sea más ancho bueno ponlo más ancho ahí está ok ya si ahora que más podemos hacer con autoformas quizás tengas un documento de las cuales es un ejemplo que quieras agregar una firma quieras rellenar un garabate autoformas también te permite eso pero la herramienta que vas a utilizar va a ser forma libre si hacemos un clic ahí aquí nos va a permitir dibujar un trazar ven como si fuera un lápiz ahí va una firma una firma una firma y listo queda ok también puedes crear tu propia autoforma con relleno de forma y bueno señores eso es todo con word art textos y autoformas espero que les haya agradado y nos topamos en el siguiente video video